La imagen de mi mar, mi gran amor, un cariño incomparable, siempre nos unió. Es mi mujer sagrada, Verónica, el milagro en tu mirada no se olvidará. Desde el cielo llegó, una estrella nació, muy querida y respetada, una dama iluminada de verdad. Y aunque sea tan cruel el tiempo, y aunque pase tan violento, yo te llevo tan adentro, que ni la muerte no se va. No se entiende, jamás mi amor se irá. Jamás mi amor se irá. Andy Dullar. Andy Dullar.